Vamos a volver, vamos a ganar, la celeste y blanca será la reina de este mundial. Ha comenzado bien, tranquilo, comenzó, aquí estamos en la esquina de Lungui, y bueno, lo que va saliendo es la camiseta para chicos, la camiseta de chicos va saliendo, van saliendo lo que son banderas medianas también, y después también sale algo de lo que es arlequines, salen la burcela, salen muy bien. Ustedes, quiero saber si saben ya tocar la burcela. Sí, sí, creo que sí, creo que sí, a ver. A ver, a ver, vamos a hacer la prueba, a ver. Bueno, dos, dos, ahora el último, nada más, nada más. Bueno, vamos a ver, Juan, si puede, en esta oportunidad. Bien, 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 mejor, bueno. Bueno, no es cosa fácil, pero hay muchos que ya tienen la técnica adquirida desde el mundial anterior. Sí, obviamente, obviamente. La verdad que cuando salió fue el boom, fue el boom, la burcela fue el boom, y sigue siendo el boom. Sí, la verdad te digo, tanto en Capital como acá en Tandil se consume mucho, se vende mucho, justamente ese instrumento, ese instrumento se vende muchísimo. ¿Y la camiseta es el motivo, el modelo nuevo? Sí, es el modelo nuevo, sí, también está, bueno, está la albiceleste, la albiceleste que es la más linda. Y después está la auxiliar, que es la negra, la negra salió muy bonita camiseta, sí, la auxiliar salió buena camiseta. ¿Cuáles son los precios que están manejando acá? Mirá, lo que estamos manejándonos en precios es, tanto como la albiceleste y la negra, para mayores, a 400 pesos, muy buena calidad. Tienen los bordados de AFA muy bien bordados, el Adidas, los estampados son muy lindos, es buena calidad de estampados. También tenemos remeras para chicos, la remera para chicos, la que tenemos ahora es la titular solamente, la blanca y celeste. Y bueno, esas están costando alrededor de 350, 350 pesos. ¿Pero la cara? Pinturitas, sí, todo lo que es pinturita y también hay unas pelotitas que son tipo, que hacen sonido, como si fuese la corneta, pero más leve, tal cual. Esas pelotitas junto con las pinturitas se hacen 2 por 70 pesos, se va manejando eso, es el tema de esos precios, se va manejando. También tenemos la pelota, la pelota oficial del mundial, obviamente en réplica, pero muy buena pelota, tanto como para chicos como para grandes, a 400 pesos. ¿Vas a estar de frente al frío acá durante el mundial? Sí, sí, obviamente, sí, sí, vamos a estar acá. Mientras siga Argentina, ¿qué van a estar? Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar, aquí. Lunghi y Dante Alighieri.